que con una cantidad de votantes que fueron 6.611, el 67% del padrón, obtuvo el 56.2% de los votos, desplazando Unión por Córdoba al segundo lugar con el 17.3% de los votos. Muy allá. Una parisa de la Unión Vecinal, una parisa del Pato Bustos, que está en comunicación con nosotros. ¿Cómo te va, Pato? Dante te saluda. Hola, Dante. ¿Cómo estás, querido? ¿Cómo estás? Bueno, buen día para todo y para toda la gente de tu radio. Bueno, felicitaciones por el triunfo primero. Bueno, muchas gracias, gracias. Gracias, gracias, Pato. Gracias, lo tomo de la mejor forma para mí y para todo mi equipo. Si pudieras identificar cuáles son para vos las razones por las cuales la Unión Vecinal y Marcelo Bustos obtienen un resultado de estas características que es uno de los más holgados de la provincia y el más holgado del departamento. Bueno, creo que la gente se ha dado cuenta que en San Cipuede se ha producido un cambio respecto a los últimos ocho años de gobierno. Creo que, además de eso, la gente se ha dado cuenta que no es solamente Marcelo Bustos el que va a ver, no es el Cipuede, sino un muy buen equipo de gente comprometida, honesta, con una gran vocación de servicio. Y creo que la gente ha valorado eso, ¿no? La Unión Vecinal creo que se ha caracterizado en los últimos tiempos, por lo menos, en tratar de amalgamar todas las inquietudes de los vecinos, más allá de las cuestiones ideológicas de cada uno de ellos, ¿no? Bueno, entonces creo que lo hemos logrado, hemos logrado hacer algunas obras públicas interesantes en poco tiempo, en tres años, hemos, bueno, hemos logrado equilibrar económico y financieramente el municipio, hemos logrado insertarlo, digo yo, por lo menos en la consideración de la provincia y de la nación, y hemos podido jugar de igual a igual en la Liga de las Sierras Chicas, digo, este intendente que les habla, y soy equipo, creo que está bien considerado con nuestros colegas, somos parte de las decisiones que se toman en el departamento Colón, y bueno, de a poco hemos ido logrando esas cosas que creo que estaban un poco relegadas, ¿no?, por la gestión anterior. Ya te voy a hacer un par de preguntas sobre lo que viene en materia de gestión, pero antes te quiero hacer una pregunta política. En los medios de comunicación de Córdoba te ubicaron como un vecinalista alineado con Cambiemos. ¿Vos coincidís con esa mirada? No, a ver, ¿qué es lo que pasa? En la unión vecinal, como siempre digo, y es importante resaltarlo, conviven todas las ideologías políticas, y cuando digo todas, voy a ser muy claro en esto, hay cristinistas, macristas, radicales, peronistas, socialistas, demócratas, todos, todos convivimos en la unión vecinal. Y yo, como intendente, como no formo parte del grupo, del foro de intendentes radicales, tampoco del grupo de intendentes peronistas, yo integro la Comupro, que es donde estamos los intendentes, digamos, los pros, los socialistas, los vecinalistas, ¿me explico? Sí, sí. Por ese motivo, me consideran a mí como macrista, cuando no es así, porque como prosimifica comunas y municipios de la provincia de Córdoba. ¿Vamos? Entonces, a mí, yo tengo amistad con gente de los diferentes partidos políticos, si te referís al tema de la presencia de, lo voy a decir yo, de Valdacios, no olvidemos que Valdacios es vecino de nuestra localidad, estuvo en nuestro festejo con toda su familia, pero por supuesto, él es diputado nacional y tengo una afinidad con la coneja, somos amigos, somos vecinos, pero yo soy vecinalista de toda la vida, y en eso siempre he tenido códigos y siempre he estado en esa misma línea, nunca me corrió de ahí. Entonces, bueno, creo que eso me identifica, ¿no? Como un vecinalista puro. Te hago otra pregunta política porque me das pie con esto. Si uno analiza los últimos 30 años de la política de Sierras Chicas, se encuentra con que tanto en Nunquillo y en Río Ceballos, los vecinalismos que eran muy fuertes, eran contundentemente fuertes y tenían un votante duro, fijo, que no se movía de esa estructura, han sido fagocitados por el peronismo, tanto en Río Ceballos como en Nunquillo. En Río Ceballos prácticamente no existe y Nunquillo está detrás de la imagen de Fabricín que está muy alineado con el peronismo. En Salcipuede eso no pasó, con la fuerte imagen de Cundi hubo algún acercamiento con otros partidos, pero el vecinalismo se mantuvo al margen y eso le hizo perder un par de elecciones. Sin embargo, hoy se encuentra con que le permite, con tu imagen, con una imagen de una persona que tiene buena imagen como la tuya, sobrevivir y mantener este equilibrio del que describías vos recién. ¿Pensás que eso es una fortaleza del vecinalismo de Salcipuede y una debilidad de los otros vecinalismos que han ido desapareciendo? Mirá, creo que básicamente en este momento me toca, soy el presidente de la Unión Vecinal de Salcipuede, me toca liderarla a mí, como en su momento ocurrió con Cundio, como en su momento ocurrió con Ricardo Delfino. Creo que depende también de los dirigentes y de los equipos y de las líneas que uno vaya siguiendo. Salcipuede, vos sabés que ha sido uno de los pueblos de mayor crecimiento demográfico de la provincia de Córdoba, seguro el mayor, y mucha gente que venía a vivir esto de Salcipuede ni sabe qué es lo que era la Unión Vecinal de Salcipuede. Sin embargo, creemos nosotros que se ha sentido contenida en la Unión Vecinal y nos han votado, creo que han votado a la persona y al equipo. Y vuelvo a hacer hincapié en esto, no solamente a Marcelo Busto, sino al equipo de gente que nos acompaña. Nosotros, Dante, hemos sido, creo que esa nos fortaleza también de la Unión Vecinal, y hemos sido tan respetuosos de la conformación de nuestra lista de gente, hemos intentado buscar siempre buena gente, gente que tenga capital social, gente que, por supuesto, todos tenemos, todos somos cuestionados cuando somos personas públicas por alguna u otra cosa, pero hemos sido muy respetuosos de eso. Gente de todos los sectores, gente de todos los barrios, gente destacada en Salcipuede por sus actividades sociales. Entonces, creo que también la gente lo ha valorado eso, ¿no? Y bueno, quizás sea esa la fortaleza de la Unión Vecinal. En la Unión Vecinal, la verdad que, en algunas circunstancias, me ayuda muchísimo en algunas gestiones y en otras no, ¿viste? Porque en algunos lugares son muy duros, y no te identificas para un lado o para el otro, ¿viste? En medio como que no podés avanzar en algunas cuestiones. Pero a mí me ha abierto muchas puertas, siempre he utilizado en el buen sentido la Unión Vecinal de la Política como la herramienta para conseguir cosas para mi pueblo, ¿no? Y he podido hablar con dirigentes nacionales, he podido hablar con dirigentes provinciales, con todos, y nos reconocen muy bien. Ahora sí te pregunto sobre la gestión que viene. ¿Vas a seguir con el mismo equipo? ¿Va a haber algunos cambios? ¿Uno reconoce al trabajo de David Estrasorier a la par tuyo, al trabajo de alguna gente que conoces desde hace mucho tiempo? ¿O pensás hacer cambios? ¿Cómo renovás una gestión cuando hay un resultado tan positivo sin que eso te genere un achanchamiento, digamos? No, mira, David Estrasorier es mi mano derecha, prácticamente como el vice-intendente, no tengo la expectativa, pero tengo que reconocer muchísimo el trabajo del área de Cultura, de Rafael Jiménez Viera, para mí también tal, de su equipo. Evidentemente, creo que hay que hacer, digamos, por más que gane, por el 90% de los votos, siempre hay cosas que mejorar y cosas que cambiar. Entonces, creo que tenemos que reforzar el tema del agua, tenemos que abrir algunas áreas nuevas, porque Sacipué sigue creciendo y la municipalidad tiene que seguir creciendo al ritmo que necesita Sacipué. Entonces, bueno, habrá algunas áreas nuevas, habrá algunos cambios también, algunos refuerzos, pero bueno, Guillermo Bora, en el área de finanzas, para mí también es clave. Bueno, por nombrar a alguno, ¿no? Sí, sí. No me quiero olvidar de ninguno de mis funcionarios, Soledad Sebaldo de la Universidad de Salud y así, cada uno de ellos haciendo su rol, pero seguramente que necesitamos hacer ajustes, porque no creas que a nosotros, digamos, nos parece bien todo lo que hemos hecho, nos falta un montón de cosas y siempre hay cosas para mejorar. Bueno, Pato, el objetivo... Básicamente, lo que es importante, y ha sido importante para mí, disculpa, Adel, es conservar una estructura principal, un esqueleto, tiene que haber, a nosotros nos parece que tiene que haber una coherencia entre lo que uno hace y lo que uno dice, y conservar el equipo en su gran mayoría, me parece que también es lo que la gente valora en su momento. No podés tener un funcionario tres meses y al otro tres meses cambiarlo, te podés equivocar, por supuesto, pero bueno, creo que todos, muchos, si tenemos, más allá de que tenemos experiencia en la gestión pública, hace que por ahí tengas que cambiar sobre la marcha, ¿no? Si yo te pidiera en 2023, te siento acá en la mesa de Buenavista Radio, y te digo, mira, vos no hiciste esto, esto y esto que era fundamental para el futuro de Sal Si Puedes, ¿con qué te comprometerías? ¿Qué me decís hoy que tenés que tener hecho y resuelto para que la comunidad de Sal Si Puedes esté en las condiciones que debe estar en 2023? Bueno, hay cuestiones que... Guarda que queda grabado, yo te digo, tené cuidado porque esto queda grabado. Soy muy responsable de eso, o sea, a ver, el tema del basural a cielo abierto, es un tema para nosotros, es una espada de las amocles, es una vergüenza. Te interrumpo un segundo, entré a la voz del interior en el año 2000 con un informe sobre el basural de Sal Si Puedes. ¿Vos hicieron un informe en el 2000? Del año 2000. Sí, sí, a ver, ojo que no me quiero sacar el enlace en ningún sentido, pero tenemos que contextualizar eso, o sea, digamos, a ver, nosotros necesitamos una solución a nivel regional, Dante. Sin dudas. Bueno, el mismo informe hablaba de Río Ceballos, de Unquillo, de Villa Allende. Claro, nosotros en el 2015, Dante, nos comprometimos en nuestra plataforma a terminar con el basural a cielo abierto, nos comprometimos así abiertamente y no pudimos cumplirlo. Pero ¿por qué nos comprometimos eso, Dante? Eso hay que decirle la verdad a la gente. Nos comprometimos porque cuando yo asumí, en diciembre del 2015, en enero del 2016 yo estaba haciendo gestión en Cormecor para hacer lo que hacen todos los municipios del Corredor, hasta Río Ceballos, es llevarlo a su recuerdo. ¿Sacársela de encima? Sí, porque en Córdoba existe la herramienta y un área que cumple con las condiciones, y bueno, era fletar la Córdoba, y con eso, ya sacándote el 90% de la basura, digamos, que sea tratada en un lugar como corresponde, y haciendo el trabajo que tenemos que hacer en el basural, y teníamos el tema solucionado. Pero vos sabés bien que después vino en mayo, junio, se armó todo el lío de Cormecor, de Pierro Blanca, no pudimos acceder a eso, y después, creo que con una ingenuidad política también, nos confiamos en un plan nacional primero, tuvimos tres reuniones con el ministro Berjuan de Nación, todos los municipios del Corredor, porque teníamos una idea de hacer una planta de tratamiento para todo el Corredor de Sierra Chica, estuvimos dos años y medio dando vueltas con eso, y no pudimos concretar, después tuvimos alguna aproximación con la provincia, también en el mismo sentido, y al final no se dio. Entonces, bueno, todos fuimos haciendo de a poquito lo que podíamos hacer, algo de reciclado, algo de puntos verdes, y no pudimos cumplir con eso. Pero evidentemente, en los cuatro años que vienen, es un tema que tenemos que abordarlo a nivel local, haciendo lo que podemos, y seguir intentando ver, buscar una solución a nivel regional. A ver, casi puede, Agua de Oro, La Granja, El Manzano, a Cochinga, todos tenemos el mismo problema, todos tenemos el mismo basural, más predio, menos predio, el problema que tenemos es ese. Entonces, lo necesitamos solucionar, porque lo responde nuestro vecino. Ese es un problema muy importante. Otro problema que tenemos también, si puede, es el tema de la tierra. Tenemos que trabajar mucho sobre el trabajo del uso del suelo, como es las áreas protegidas, sobre todo estas cuestiones que tenemos que seguir trabajando, a pesar de que hemos hecho bastante nosotros. Ayer tuvimos ya una reunión, por el tema, no podemos aprobar el radio, nosotros de San Si Puedes. Todavía no se puede aprobar el radio, mira vos. No, es un tema que la gente no tiene idea, o no sabe. Cuando hablamos de radio, para que la gente entienda, son los límites del pueblo, que implica a dónde prestar servicio, a dónde no, de qué hacerse responsable, dónde cobrar impuestos, dónde no, bueno, un montón de cosas. Claro, y sobre todo, además de eso, dónde regular el uso del suelo, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, si hay algún accidente, si hay alguna responsabilidad, si hay, tenemos todo, tenemos todo acordado hace años, desde que, incluso desde las gestiones de aeroblores, no hay ningún problema del límite con Río Ceballos, no hay ningún problema del límite con Juárez Selma, con nadie, y no sale en la legislatura. Ese es otro tema que tenemos que, que es un tema administrativo, netamente, pero que San Si Puedes lo necesita para poder seguir trabajando en lo que es fundamentalmente el uso del suelo. ¿Y el tercer tema? En la preservación del bosque nativo, en el crecimiento, en el ordenamiento territorial, etcétera, etcétera. ¿Y un tema más, un compromiso más, así te dejo grabado para el 2023? El tema basural, quiero que sepa que, digo que lo tenemos que trabajar y de la mejor forma posible, por supuesto, bueno, estamos también muy esperanzados y he ido a firmar y he estado en la licitación, es uno de los pocos intendentes que he sido invitado por el gobernador con motivo del tema de los acuedutos de Sierra Chicas Norte. Claro, que le daría por General Paz. Exactamente, que ese cauto daría solución definitiva por los próximos 20 años al problema del agua de San Si Puedes, con la proyección de crecimiento que tiene, tenemos que seguir trabajando en nuevas redes de agua y básicamente eso, y hace falta obra de infraestructura en San Si Puedes, no hace falta seguir avanzando con el tema del gas que ya está en San Si Puedes, que es un tema complicado, seguir avanzando con infraestructura con cordón cuneta y asfalto adoquinado de San Si Puedes, necesita ya por su gran tránsito, por su gran crecimiento, necesita que muchas calles estén asfaltadas, tenemos muy pocos asfaltados. Bueno, 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 Pato, te digo que dejá porque si empezás, son todas horas muy pesadas, muy caras y de infraestructura y me das pie para la última pregunta porque... No, Dante, escucha, Dante, Dante, esto digo que es un trabajo de hormiguita y apóquita. Sí, claro. No nos olvidemos que Argentina está en crisis también. Bueno, a eso iba, a eso iba, porque muchas de estas obras, la manera de hacerlas es por contribución, por mejoras, ¿no? Porque los vecinos puedan pagar impuestos que les permitan al municipio financiar una obra a largo plazo y abrimos el programa hoy con Tommy, mi compañero, y hacía él un resumen sobre los precios cuidados, la situación económica, lo convirtió hasta en la última pregunta, has tenido un triunfo arrollador en lo que tiene que ver con lo local, sin embargo, tus vecinos sufren claramente las condiciones económicas actuales y demás. ¿Cómo ves a Salsipuedes y a tu votante y a tu vecino en esa situación? ¿Cómo le está llegando la crisis? ¿Y qué pensás que va a poder pasar en los próximos tiempos si no hay alguna modificación en este sentido? Bueno, por supuesto que veo a mis vecinos con problemas sociales y económicos, por eso te quería decir que tenemos que trabajar también mucho e intentar que Salsipuedes continúe con la línea de Aguadior y la granja que tiene un poco más desarrollado en cuanto a la actividad astronómica, por ejemplo, para intentar buscar empleo y generar empleo en ese sentido y que los 10.000 que pasan todos los fines de semana para el norte mucha gente frenense si puede y pueda generar una actividad comercial aún mayor ¿no es cierto? Entonces, bueno, trabajar en ese sentido pero te decía por supuesto, mira, nosotros hemos sido muy cautos en los últimos tiempos hay obras que le hemos venido postergando justamente porque hemos estado viendo la realidad de nuestros vecinos podríamos haber avanzado en obra pública como por ejemplo Cordón Cuneta pero decidimos por el tema electoral por el tema de las próximas elecciones de las provincias de esperar un poco porque está complicada la situación la mayor demanda que tengo actualmente en la municipalidad más que hay algunas ayudas sociales puntuales es el tema de empleo entonces hay que trabajar en ese sentido y bueno va a haber que hacer va a haber que ser muy prudente en esas cuestiones nosotros estamos mirando constantemente vemos el tema de la demanda de módulos alimentarios el tema de la demanda de subsidios para pago de la energía eléctrica por supuesto que lo sufrimos como cualquier vecino y eso nadie puede tapar el sol con un dedo pero bueno por eso es que hay algunas cuestiones que y bueno si el contexto mejora seguramente que la obra pública será una herramienta también para generar empleo y para mejorar la calidad de vida de los vecinos y si la cosa sigue empeora y habrá que frenar y habrá que utilizar algunas cuestiones como la salud como la ayuda social bueno veremos qué pasa en el transcurso este año Pato ¿te sirvió la encuesta boca de urnas que hicimos el domingo? sí pero le erraron le erraron yo estaba entusiasmado decía que ganabas por 62 claro bueno alguien se entusiasmó alguno de los encuestadores se entusiasmó ¿cómo se ve? no no por supuesto sí llegó por supuesto que me dio una tranquilidad importante y una satisfacción y después ya quería llegar ya quería llegar ufa no llegamos claro claro bueno te mando un abrazo y espero que nos sigas acompañando para nosotros también es un periodo de crecimiento estos cuatro años que vienen estamos muy bien estamos creciendo mucho de la radio y nos interesa mucho seguir la realidad de Sal Cipuedes así que te contaremos con el apoyo del municipio esperamos y haremos algún evento en vivo desde ahí de los que realicen la municipalidad para transmitirlo en vivo desde Buenavista Radio así que muchas gracias por la nota y seguramente seguiremos en contacto